La pregunta que yo quisiera que me respondiera está relacionada al siguiente. ¿Ustedes creen que la actual lucha opositora del foro y los movimientos que le acompañan y su convicción logrará que el gobierno de los Estados Unidos haga un paso en el camino, se detenga, piense, y llame al régimen a un pensamiento sobre los derechos humanos? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos un compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia y nuestro mensaje y nuestras demandas las lanzamos y esperamos que los países occidentales y en especial Estados Unidos, que es un país con un compromiso con la democracia y la promoción de derechos humanos, las puedan interpretar y puedan trabajar en favor de ellas. Si la administración lo considera hacer o no, no depende de nosotros, depende de ellas. Pero el trabajo nuestro va a seguir con todos los riesgos que conlleva, pero sin ninguna duda lo vamos a seguir haciendo a pesar de que en algún momento no se escuche nuestra voz, pero con la idea y con la confianza de que tarde o temprano esos reclamos van a tener una solución y vamos a lograr la libertad y la democracia en nuestro país. Yo creo que tiempos difíciles han ocurrido muchísimos, aquí estamos en esta casa que tiene toda una historia detrás, muchos de nuestros compatriotas vivos y otros que han muerto asumieron el riesgo y a nosotros no nos toca otra cosa que hacer. Yo creo que es un momento de entender que nos estamos jugando los próximos 20 o 30 años del futuro de nuestro país y cualquier riesgo que se tome es poco.